Hola a todos de la comunidad Topocal, a petición de nuestro amigo René, quien pregunta cómo cargar un MDT en Topocal. Lo primero que tenemos que hacer es la triangulación y las curvas de nivel. Para eso tenemos que ingresar los datos primeros a Topocal. Los copiamos desde una cartera de Excel y los traemos al editor de puntos de Excel. Los pegamos. Una vez ingresados los datos a Topocal, nos dirigimos al menú lateral. Vamos a datos y podemos observar las cotas, los códigos. El siguiente paso es calcular la triangulación. Una vez calculada la triangulación, calculamos el curvado. Después de haber calculado el curvado, podemos poner un MDT. Después nos dirigimos a propiedades de los puntos. Vamos a decimales. Vamos a decimales. Notablemente. Aquí podemos colocar la cuadrícula. Y en propiedades de la cuadrícula. Podemos mirar las propiedades de la cuadrícula. Podemos mirar las propiedades. Las podemos colocar en puntos, en cruz o en líneas. Vamos a dejar en cruz. Vamos a dejar en cruz. Muy bien. Esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!